¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Por eso, Madre mía, en el día de tu santo, casi cerca del cielo, un granito honor Y en el campo de las aves, en el invierno de Dios, en el destino de Madre, el amor es grande, como el amor de Dios Y ese aplauso es para nosotros Vamos congregaros el mismo de todos Regalos Mi madre va a ser cantor Hoy, que estamos de alegría Hoy, por ser día de tu santo, yo te canto, Madre mía Hoy, por ser día de tu santo, yo te canto, Madre mía Hoy, por ser día de tu santo, yo te canto, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Hoy, por ser día de tu santo, yo te doy mi corazón Pero si tengo a mi madre ya con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre ya con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida yo te doy mi corazón Y te pido madre mía que me des tu bendición Y te pido madre mía que me des tu bendición Y te pido madre mía que me des tu bendición Ponme la luna de ese gallo Para cantar a mi madre tu no necesito Y siempre te pido que baje, 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 baje Baila Mi madre te le traigo serenata Traigo el sentido de emoción a mi corazón Mamita linda por favor háblala por atrás Para que escuche lo que dice mi canción Tengo que decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alegra y me da fe Que su voz se convierte en esta vida Amorita querida Dice, viene de ser Ahora dice, quiero llenarla de besos y de flores Amorita mis amores, mira mis alegrías Necesito que llenme de besos y de flores Quiero que nos damos a darles Mi palma arriba, 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 arriba Mi amor todos los días Rebelitos con amor a tu mano Que su voz se le dio a todos los sembables Con amor a tuumba, arriba, arriba, arriba Mi mother proibo, soy comoyour Y yo me vibro mis amores En mi vida le dio a tu cara En tu pecho de cita, lindas En tu escritura con amores Quieres ser a Dios o Dios Bueno, yo estoy desconcertada Estoy muy feliz Le agradezco mucho, mucho a toda mi familia Especialmente a mi hijo, a mi nuera, a mi nieta A mi madre que está acá A mis sobrinos, a mis sobrinas A mi cuñado, a todos De verdad que muchísimas gracias Que esto fue posible Que estoy muy feliz De verdad Que muchísimas gracias que a mi hermana Que a todos que están reunidos en los que más quiero Especialmente a mi hijo, a mi nuera A mi madre y a mi nieta Muchísimas gracias y a ustedes también Hicieron posible toda esta felicidad que siento De verdad que estoy desconcertada Porque no lo esperaba Pero muchísimas, muchísimas gracias Que lo bendiga A mi hijo, a mi nuera, a mi nieta A mi nieta, a mi mami Que esto fue posible toda esta felicidad que a la mujer Nos 신�amos con discerneres Especialmente a mi hija Índice a mi hijo, a mi no gyntu Claro que sí, pero continuamos con el homenaje del mariachi y vamos a ver esta hermosa canción para ti Dice así ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar ¿De qué te quiero contar? ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras y ver su rima pronusión Quizá con la rosa se lo entera ¿Sabes una cosa? No sé qué decirte, no sé cómo empezar a explicar Mi gracia y mi hermosa ¿Sabes una cosa? Te quiero madera hermosa y te entrego en una rosa A mí no sé cómo me voy a querer De ese cielo, por haberme conocido Por haberme conocido De ese cielo Y de cuentas de ella No morí sin ti No morí sin ti Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? 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 Para la regla de la casería Para, 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 para Eso Hey, hey, hey Ay, mira tu linda sección Mira tu linda sección Mira tu linda sección Y bajo ese riesgo Ay A ver, pero no es prudente No se ha escuchado nada Porque ahí es que Chabela No, señor Otra vez Ay No, 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 no Y el saber que no me tiene No, 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 no Ay Carmeza Con las manos arriba Carmeza 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 Es el nombre Que yo llamo Y vamos a subir zapatera con las palmas Palmas, palmas, palmas Y en el señor Maña Chiri, Buenita Colombia Maña Chiri, Buenita Colombia Carmeza 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 Y lo van a tomar de la cintura por detrás Listo, perfecto A ver, una por dentro, la cintura por detrás Por favor Excelente, bueno, iniciamos a la cuenta de cuatro Y arriba las palmas Palmas, 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 palmas Y dice Un, dos, tres, palmas, vamos a ver Serrucho, arriba Están más, arriba, arriba Venga la fiesta, está lo chido, bebé Venga la maicena Está lo chido, serrucho, serrucho Serrucho, que le voy a dar Serrucho, serrucho, serrucho Que yo soy el que le aclam Ay, yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Pero ahora las damas se van a hacer del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo Listo, vamos con el zapateo mexicano Y esto dice Mariachi Y ahora el baile del perrito Y ahora el baile del perro Y ahora el baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile bajao ¡Uy! ¿Cómo dice el cuanito? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Rasunción! Un aplauso que le pese a todos ustedes. Gracias, sí, señor. Un aplauso fuerte para la reina de la casa. Bueno, señores carmenses, queremos ofrecerles una canción más de regalo. Estaba de parte de María Chinovenil de Colombia. María, ¿qué canción te gustaría escuchar? Tenemos el camino de la vida, hermoso cariño, en tu pelo, la venia bendita, si nos dejan. Para su hijo tenemos el hermoso cariño, como tu sangre en mi cuerpo, el rey. Algo de pronto para la familia. El aventurero también está por allí. Sí, listo, vamos. Vamos con el aventurero. ¡Ana, güey! ¡En las balanzas! ¡Vamos! ¡Vamos, mas! Yo soy el aventurero, De todo mi corazón está poco Cuando se muere me gusta Me gusta besar de todo Me gusta Las aletas y la chaparrita Las fracas y cortas y clachas Y que pintas enteras y burlas y libras Y adictas me encantan las cartas de todas bonitas Y por eso vengo aquí cantando Con mi canción, mi señor aventurero Puritito, corazón y un aplauso fuerte Que se escuche para ustedes ¡Adiós! El mundo me importa poco Y esto es lo que quiero Sería muy buen amigo Así me voy más sincero Y yo juego Para acá y se para tear Comigo el estopo de Quilomestal Yo le doy un poquito también al chapar También puedes bailar con trabajo en tu mano Dame un jarabe que hay mucho chachá Yo soy el aventurero Y a mi suegra le digo que cuidadito con sus hijitas Porque no responde el aplauso para suegra ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! Yo soy el aventurero Y por eso tengo el alma del trovador y vuelve el aplauso para la aventurera de la casa Y nos vemos mis cuartes Y nos vemos mis cuartes ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! 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 Gracias.